¿En qué momento empieza el proyecto del Monumental? En el año 90, 91. Que el doctor Alba me dice que había contactado con La Valleja. Y hablamos y comenzamos a conversar. La Valleja era el que hizo el estadio de Matute. De Matute, sí. Entonces, muy buena gente. Hablaba muy bien. O sea, bien palabreado. Tenía buen verso. Entonces fuimos al Ecuador. Viajamos al Ecuador a mirar el estadio de Barcelona. Y es muy parecido al nuestro. Muy parecido, no es igual. El nuestro es mejor. Entonces fuimos ahí, impresionante el estadio. Dije, uy, esto tiene que ser para la U. Entonces comenzamos a buscar y encontramos a esta compañía Grenco. Que ofrecía llave en mano. Con 600 palcos. ¡Al ángulo! Don Jorge Nicolini. ¿Cómo está usted, don Jorge? Qué placer poder saludarlo. Soy un ingrato. Voy a ir a visitarlo a La Molina. Al lugar de los autos que tiene siempre colección. Nunca voy a olvidar los contratos. La primera llegada que tuve. Bueno, la llegada que tuve a Universitario de Deportes desde muy pequeño. Y debutamos ambos con título en el 87. Gracias por las muestras de cariño, de aprecio. Nunca me cansaré de agradecerle. Y como anécdota, cuando llegué con mi tercer del año que había comprado. Balán y yo ya hemos comprado los dos a tercer blanco. Llegué a hablar con usted. Tuve un problemita ahí que tenía con el técnico. Estaba un poco molesto con el profe. Y usted me tranquilizó. Y la mejor manera que tuve de tranquilizarme fue, me acuerdo, que me dijo. Deja tu carro acá y llévate uno de esos carros que están ahí. Y era un Mazda 323 Deportivo. Que hasta hoy lo mantengo. Me duele dejarlo. Ya tiene muchos años, pero lo manejaba mi viejito en el paz descanse. Y ahora lo tengo de recuerdo. De vez en cuando lo maneja mi sobrino, a veces yo. Pero siempre muy grato poder saber de usted. Me dio gusto verlo en el centenario. Y que le den el homenaje que se merece. Mi respeto para usted, don Jorge. Gracias por su amistad. Gracias por su cariño. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Felicitaciones a la gente del Ángulo por hacer un homenaje a quien se lo merece. Ese es un chungo. Qué va. Qué buen historia. Qué buena historia. Me piden un corte. Pero antes del corte, ¿puede precisar cómo fue la cosa del auto? Él tenía un carro normal. Sí. Chiquito. Normalito. Un Mazda chico. Sí, sí, sí. Un Mazda chiquito. Y bueno, cuando yo arreglé con él, no arreglaba con él, porque él era un chiquito de 16 años. Yo arreglaba con el papá. El papá Puchungo Grande. Ya. Puchungo Grande era del Callao, trabajaba en el puerto y eran pues todos underboys. Pero Puchunguito me gustaba porque jugaba muy bien, era muy hábil. Aunque era menudito, ¿no? Plaquito, menudito. Y además después llegó su compadre Balán, pues. Entonces, su compadre Balán, él lo terminó de animar. El tío de Balán, te cuento la historia, porque Balán, me gustaba cómo jugaba Balán. Yo, cuando Oblitas hace una selección que llega mal, todos estos jugadores que tenía Oblitas, que era Puchungo, Balán y un montón más, me gustaban, me gustaban cómo jugaban. Entonces, Balán González me interesó, ¿no? Me interesó Balán González porque era centro latero, porque era grande, ¿no? Entonces, este, el tío de Balán trabajaba con nosotros. Y el papá de Balán había trabajado con nosotros hace muchísimos años y después ya se fue al puerto a trabajar ahí de Estibador, ¿no? Entonces, este, a, a, al tío le dije, quiero contratar a tu sobrino. Dile a tu, a tu hermano que me traiga, que me traiga a tu sobrino que lo quiero contratar. Entonces vino, primero vino el, el papá. Y hablé con él, ojo, ¿cómo está? Saludamos, todo. Ay, me pones a tu hijo, quiero que lo mueven en la U. Y tanto, conversamos, ¿no? ¡Pam! Lo contratamos. Vamos a Balán. Y realmente fue así. Le dije, además le dije al tío, como no me lo traigas, te voto. De broma, ¿no? Y lo de Puchungo, estaba deprimido, estaba asado con el técnico. Y la solución fue que tú le dijiste, llévate ese carro. Sí. ¿Qué carro era? Tomada. Ah, ya. Y lo conserva, ¿no? ¿Me está contando que lo conserva, sí? Que lo conserva. Lo tiene, entonces, un 323. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, primero quería saludarte. Te vi ahí el día del centenario. Y la verdad que fue una alegría enorme reencontrarme. Voy a verte nuevamente después de mucho tiempo. Quiero decirte que fuiste el mejor dirigente que ha pasado por el historial del fútbol peruano, a mi entender. Y nada, te mando un fuerte abrazo. Y recuerdas cuando firmamos los contratos en blanco, eso demuestra. Y a entender la calidad de dirigente y de persona que eras. Y la confianza. Lo mejor, Jorge, para ti. Vibras, bendiciones para ti y para toda tu familia. Mira, validando la historia que... Validando lo que contabas, ¿no? Contrato en blanco. En blanco firmaba. Impresionante, ¿no? Hoy día hay que firmar tu mano, tu dedo, tu huella biométrica, el empresario, el abogado, el que controla al abogado, foto, video... Firmaba en blanco y ya lo llenábamos después. Hoy día un contrato, ¿cuánta gente está involucrada en un contrato, no? Eso habla... Impresionante. Habla de la confianza que había y del valor de la palabra. Es como la confianza entre Paolo Guerrero y la Bahía, una vaina así, ¿no? Una confianza... Absoluta, absoluta, había... Impresionante. Por eso que los jugadores, todos querían venir a la U, todos querían estar ahí, ¿no? Porque había pues esta... Éramos realmente un equipo, ¿no? Y además el ambiente era bacán, era bonito, era gracioso, ¿no? ¿Y no te pasó alguna vez que de repente esa confianza no se aprovechó bien y tuviste algún problema? No, al final, al final, pero problema dirigencial, al final, al final, al final. Pero al principio no, todo caminaba sobre bien. ¿Qué crees que ellos valoraban mucho de ti? ¿Qué cualidad tuya? Lo que valoraban... Sí. O sea, lo que yo siempre estaba con ellos, entonces yo siempre sacaba, daba la cara, siempre estaba con ellos, siempre les cumplía, ¿no? Y te sentías muy cercano, ¿no? Cercano y además, ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando había los clásicos, iba con un paquete ahí y le daba a Martín, si ganan, se lo llevan, si no ganan, me lo devuelven. Ahora, hay cosas increíbles como la que... Una de las que has estado contando hace un momento en la pausa y que, obviamente, quisiéramos que lo compartas también con la gente que nos está viendo. Esta historia de cuando hacen un combinado y se van a jugar a Argentina. A ver, cuéntala, por favor. Y nosotros aquí en la U hicimos un contrato con Melec de Guayaquil para la inauguración, re-inauguración de su estadio que había hecho en los palcos. Del Capwell, ¿no? Del Capo de Melec. Claro, el Capwell se llamaba. Sí, el Capwell. Lindo. Sí, excel. Entonces, pero me doy con la sorpresa de que siete jugadores de la U, ocho creo, estaban en la selección. Ok. Entonces, ¿con qué iba a ir? Entonces, yo tenía el contrato ya firmado y entonces... ¿Año 90? Año 90, pues, sí, con Cuellar. Claro. No, 89. 88, 89 fue. Ya. Entonces, hablo con mi amigo Beto Levy, ¿no? Gran persona. ¿Presidente del Bois? Del Bois, ¿no? Y le digo, oye, Beto, tengo este problema, Leo. Pero, este, ¿qué te parece si vamos un combinado? Pero eso sí tiene que ser con la camiseta de la U. Tú pones tu jugador y yo pongo los míos, los que quedan, y hacemos un combinado y nos vamos a Ecuador. Y vamos a medias. Ya me dijo, fantástico. Listo. Aprobado. Entonces, nos fuimos al Ecuador. Fue Anchisi, fue Bolivares, fue París. Algunos jugadores del Bois y más Torrealba de la U, Jesús y otros jugadores de la U, ¿no? Ah, Germán Leguía, que estaba en el Bois en ese momento. Para esto, Germán Leguía había ido al Bois. Claro, el año anterior había jugado en la U y se había ido al Bois. Ya. Y bueno, Germán Leguía jugó el partido de su vida, ¿no? Porque se metió un golazo de 25 metros a Islas. A Independiente, le dice. Claro, Uy. Y ahí se retiró de ese partido. Metió un gol con la camiseta de la U y se retiró. ¿No? Y te lo comenté. ¿Se retiró ahí? Ahí, ese partido, terminó el partido. Y yo, acá me retiro. ¿Pero tú bajás? ¿Usted bajó al camerino? Claro, bajé al camerín. ¿Y qué le dijo? Bueno, Germán Leguía, te felicito por el golazo que has hecho con la camiseta de la U. Y ya, pues, hermano, ya tienes una edad ya... ¿Importante? Importante. Y yo creo que ya puedes retirarte. Sí, me dijo. Me retiro. Y se retiró con un gol de la U ganando al Independiente. Dos a uno, un gol a Islas. Tres a dos ganamos. ¿No? Y al final, al final, el gol faltaba 10 minutos para que acababa el partido. Metió un golazo, un golazo increíble. Ahora, París lo tenía locos a los defensivos. París era un brasileño que había ascendido. No, rapidísimo, rapidísimo era el hombre este. ¡Uf! Yo no te hice una cosa igual. Tenía unas piernas. Y Torreaba por el otro lado, también era rápido. Así que, así que, olvídate. Y Alchisi que repartía. O sea que era... Alchisi era un gran jugador también. Sí, muy bueno. Yo lo quise llevar a la U. No, 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 tampoco. Por Dios. ¿Y cómo era, por ejemplo, el Gato Puey? Era un prócer de la U. Hoy día el Gato ya ha fallecido. Había sido futbolista, había sido un emblema. O sea, Chemo siempre dice que su carácter de futbolista lo formó con Cuellar de referente. Cuellar era un... Digamos, jugaba con mucho rigor, ¿no? No, el Gato era un tipo especial, ¿no? Tenía un carácter fuerte, ¿no? Y a veces a los jugadores, cuando te toco a un entrenador, sobre todo en la casa, que tiene ese carácter potente, entonces transmite, pues. Entonces, hay que meter la pata. ¿Por qué no meter la pata, no? No, este... Entonces, este... Él era pura garra, pura entrega, ¿no? Entonces... Y fue campeón con la U, pues. Claro, en el 90. Claro, en el año 87. 89. 80... Sí, me estoy equivocando. Cuellar había sido campeón con San Agustín en el 86. Que era inédito, pero San Agustín campeón. Entonces, Oblita fue campeón con los otros del 87. Sí. El 90 fue Brisic. El 90. No, el 90 gana Cuellar. 92 Brisic y 93 marcarían. El 90 gana Cuellar. El 93. Sí, 90 gana Cuellar. O sea, hicimos... Eran dos campeonatos seguidos. 82, 92 y 93. 90 con Brisic. 92... Perdón, no. 90 con Cuellar. Sí. 90 con Cuellar. 91 campeón a Cristal con Oblitas. 92 la U con Brisic. Y 93 marcarían con la U. Con el penal de la definición aquella. Claro, si no hubiera sido 90, 91, 92 y 93. Hay una cosa que me acuerdo con claridad. Un interinato antes de que asuma Brisic de Ramón Quiroga. Claro. Sí. Tuvo Ramón también como entre la U. Sí, sí, sí. Sí, Ramón se quedó un poco dolido porque, claro, Ramón post Brisic. Brisic dirige la Copa Libertadores del 92. Así es. Sí, la U queda en cierto momento eliminada. Así es. Y en ese momento se queda Ramón de Interino. Interino, sí. Hasta mitad del año. Hasta mitad del año que viene Marcarián. Que viene Marcarián tras un receso que hubo por la eliminatoria. Así es. Antiguamente la eliminatoria se jugaba en un mes. Así es. No como ahora que son tres años, ¿no? Antiguamente era todo julio, agosto, eliminatoria. Sí. Y ahí volvía el torneo. Volvía. Y ahí entra Marcarián. Entonces entró por Marcarián y ya pues Quiroga quedó de asistente. Claro. Y luego, no sé qué lío, alguna cosa habrá habido. O no le gustó algo de Marcarián. O viceversa, no lo sé. Y ya hubo un divorcio ahí. Pero por ejemplo... Ve mis patas, Ramoncito. Sí, no. Ramón es amigo de todo el mundo. ¿Qué recuerdos de Ramón cuando se...? No, Ramón. Ramón tengo una anécdota muy grande con... ¿Cómo se llama? Con un muchacho que trajimos de guacho. Un jugador que se llamaba Garagay. 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 Garagay, sí. Llegué un centro alantero y Ramón jugaba por el CNI. Y le pasan una pelota del medio de cápiz y era rápido este poreno. Rápido y Ramón... ¡Bien! ¡Estás en offside! Levanta Ramón y el otro niño le da la pelota. Calderón, Marco Calderón casi se lo come. ¿Me entiendes? Ramón... Así es, eso siempre. ...cambando por CNI. Sí, sí. Venía Garagay del entero de la U, ¿me entiendes? Y le dijo... ¡No, eh! ¡Offside! ¡Offside! Y le dijo... ¡No, no, no! Toma, saca... ¿Cuál es? Lo cobró Ramón. Claro, no me cobró el arrisco. Lo cobró el arrisco. Impresionante. Marco Calderón ya te puedes imaginar lo más... ¿Y por qué fuiste presidente de la U? ¿Ah? ¿Por qué fuiste presidente de la U? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Te arrepientes? Yo era socio de la U del año 70 y tantos y me llamaron para una directiva del año 83 y no acepté, pero llegué, estaba en Ancón en ese momento, porque verá, no sé si a veces íbamos a Ancón, entonces Gino Pinasco, que era mi amigo, que es mi amigo, me dijo, ¡ay! Me dijo que estoy en la directiva, ¿por qué no te aceptan? Que estamos juntos, que estoy lonto. ¡Ah, ya! ¿Tú estás ahí? Sí. Ya, entonces está bien. Entonces, Canachiro, Manuel Canachiro me volvió a buscar, me dice Don Jorge, ya sí le digo, ya voy, voy. Entonces comenzamos las reuniones y salimos con el ingeniero Quirós, el directivo. ¿Quirós presidente, ustedes...? No, yo era director. Yo era nuevito, estaba recién conociendo, entonces ahí conocí a Echavarría, bueno, a todos los dirigentes antiguos. Y comencé pues a mirar, a estudiar, todo como era, ¿no? Comencé a ver y en el año 85 me dice, bueno, le digo, vamos a contratar a un entrenador bueno, porque ingeniero, estamos quedando mal, le digo. Entonces me digo, ya, usted es el presidente de la comisión de fútbol. Perfecto, le dije. Está con Manuel Calderón, comenzó a contratar con la Diablo Drago, uno comenzó a contratar varios jugadores y campeonamos. Me dijo, usted tiene que ser presidente. No, le digo, ingeniero, que voy a... No, sí, me dijo, ustedes, 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 ustedes. Y me convenció, me convenció hasta que pudo acepté. O sea que Quirós le delegó la presidencia a Juan Manuel Coriño. Sí. Ahora, ser presidente de la U es complicado porque, claro, así como hay muchas... Es recontra complicado. Como hay títulos, también hay crisis. No, mira, mira, el problema es lo siguiente, ¿no? Porque el campeonato es un campeonato de un año. Entonces, el campeón es uno. Basta que tengas una falla o dos fallas, un bajón del equipo y ya no campeonas. ¿Me entiendes? Entonces, es todo un año perdido. Entonces, tienes que estar muy bien. Y segundo, por ejemplo, perdías un clásico, perdías un clásico y nos volví una semana, ¿no? Pensando, pues, que voy a perder el clásico, que esto es el otro. Ahora, yo cuando llegué a la U de presidente, la alianza nos llevaba 16 clásicos. Y cuando yo salí de la U, la alianza nos llevaba 3. En dos años, en el año 90, del 90, 91, 92, de la época de Beto Pantoso, no me ganó ni un clásico. Todos, o los matados, o los ganábamos nosotros. ¿Y por qué terminó tu mandato? ¿O terminó tu ciclo de la U? No, ya acabé, pues, ¿no? Ya acabé. Fue natural. Y además, ya era mucho también, ya, ¿no? Ya estaba cansado también, ¿no? Entonces, ya... Lógico. Y la crisis te desgasta, ¿no? Claro, mucha atención, mucha preocupación, problemas. Había de todo, pues, ¿no? ¿Y en qué momento empieza el proyecto del Monumental? En el año 90, 91, que el doctor Alba me dice para... que había contactado con La Valleja. Y me hablamos y comenzamos a conversar. La Valleja era el que hizo el estadio de Matutex. De Matutex, sí. Entonces, muy buena gente, hablaba muy bien, o sea, bien palabreador. Tenía buen verso. Entonces, fuimos al Ecuador, viajamos al Ecuador a mirar el estadio de Barcelona. Y es muy parecido al nuestro, muy parecido, no es igual, el nuestro es mejor. Entonces, hicimos el... fuimos ahí, pucha, impresionante el estadio. Y dije, uy, esto tiene que ser para la U. Entonces, comenzamos a buscar y encontramos a esta compañía Grenco, que ofrecía llave en mano, con 600 palcos. 600 palcos y era ya en mano, o sea, con los 600 palcos que hacían, se pagaba todo el estadio. Entonces, dijimos, bueno, está bien, ¿no? Entonces, ya se puso la primera piedra, se compró el terreno, se puso la primera piedra. Y hoy ahí ya no seguí, pues, ¿no? Porque yo terminé mi mandato y ya dejé a la directiva que seguía. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. No hay segundos para rematar con algo, ¿no? No, ¿no? Entonces, no digo nada. Es que me acordé de una cosa que es muy simpática y que tiene que ver con el estrés de ser presidente y de enfrentarse a la presión, que la prensa también presiona, el hincha también presiona. Además, mi chapa era Jorge Estadio, porque todo el mundo pensaba que era una utopía. ¿Ah, sí? Claro, el Bocot, todo eso que decía Jorge Estadio, Nicolín. ¿Verdad? ¿Tienes razón? Claro, por supuesto. Yo me acuerdo todo. En tono irónico. Claro, entonces, como a Jorge del Castillo le decían tren eléctrico. Claro. Porque su campaña municipal de los 166. El mundo pensaba que era una utopía, que no iba a salir nunca. ¿Verdad? Jorge Estadio, Nicolín. Me acabo de acordar. El Bocot que ponía chapa a todo el mundo. Por ejemplo, era Jorge Cenizo Núñez, Chucky Torrealba y así, ¿no? Sí. Era Jorge Estadio, ¿verdad? Sí, verdad. Jorge Estadio, Nicolín. Claro, porque pensaba que no se iba a hacer nunca, ¿no? Y sin embargo, ahí está. Impresionante. No me acuerdo. Uno de los mejores estadios de América del Sur. Sí, el segundo es grande. De América del Sur, como tamaño, sí, es la verdad. Y de otros países también. Sí. De América del Sur, como tamaño, sí, es la verdad. De América del Sur. De América del Sur, como tamaño, sí, es la verdad. De América del Sur, como tamaño, sí, es la verdad. De América del Sur. 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 Gracias por ver el video.